¿Qué has hecho? Meca Trefe, tienes algo que objetar. Pues creo que ha desaparecido. Y no ha visto mi combate. Pero me huelo que está por aquí cerca. Perdone, señorita, ¿cómo se llama usted? Ranfán, ¿y usted, señor? ¡Les presento a Yamcha! ¡Yamcha ganará! ¡Lo has logrado, Krillin! ¡He ganado, he ganado! No me lo creo, es un viejo. ¡Lo han derrotado!